Tenemos el Odín. Ahora podemos utilizarlo para tomar los estudios de la UNN en Coral. Cuando el Odín acabe con sus defensas, emitiremos las pruebas que tenemos contra Mengs. Nos atacarán con toda su fuerza. Se hablará de esto durante años. Aún no saben de nuestro asalto a las instalaciones Valhalla. El dominio ignora que hemos robado el Odín. Me he cobrado un montón de favores, pero el Odín está en tierra con Tychus dentro. Matt, eres un prodigio. Ha debido ser una operación complicada. Ni se lo imagina, señor. No dejaré que nada nos impida desenmascarar a Mengs. Así que todavía esperan grabarlo en los estudios de la UNN hoy. Eso es. Y no les decepcionaremos. Como es el único con experiencia, Tychus manejará el Odín y atacará por sorpresa a los guardias del estudio. Esto les confundirá unos minutos y no sabrán a quién atacar primero. Y durante la confusión, estableceremos una avanzada usando el centro de mando que conseguimos antes. Retorcido, Matt. Me gusta. Si Tychus causa suficientes destrozos durante el ataque sorpresa, será relativamente fácil lanzar la emisión. Y recordad, solo tenemos unos minutos antes de que el dominio sepa que Tychus maneja el Odín. En cuanto lo sepan, usarán todo lo que tengan para detenernos. Pase lo que pase, le daremos a Mengs una emisión de la leche. Hagámoslo. ¡Gracias! 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 Estoy en la red de seguridad del dominio Determinando sus posiciones Vamos Tychus, lúcete Creí que no me lo pedirías A ver cómo se porta esta belleza El Odín se ha sublevado, repito El Odín se ha sublevado ¡Destruidlo! Piloto rebelde, aquí el general Warfield del dominio Ríndase, o le derribaremos inmediatamente Esto está chupado Observad el poder de la nueva arma de guerra del dominio El Odín Ragnarok and Roll Bajo sucio Me gusta Odín sublevado localizado ¡Destruidlo! Ragnarok and Roll Me gusta Esto está chupado Bajo sucio Esto está chupado Apartaos que doy Me gusta Bajo sucio Apartaos que doy Bajo sucio Cegador atacando A Odín sublevado Apartaos que doy Esto está chupado Me gusta Bajo sucio No tardarán mucho en echarme de su sistema. Sin prisa, chaval. No puede un hombre disfrutar con su trabajo. Dracarokian roll. Trabajo sucio. Katicos morir. Me gusta. Trabajo sucio. Dracarokian roll. Casi no queda tiempo. A ellos tampoco. No te preocupes. Me gusta. Esto está hecho. Me gusta. El dominio ha pasado a un canal seguro. Ya no puedo rastrear sus posiciones. Pero he accedido a la red de la UNN. Las tropas deben proteger una de las torres el tiempo suficiente para emitir nuestro mensaje. Para emitir el mensaje a todo el dominio, debemos controlar las torres de transmisión lo suficiente como para cargar los datos. Cualquier unidad puede hacerlo. Apuesto a que Mengs hará algo al respecto. En marcha. ¿Qué está pasando? Me has asustado. Nuestra base está lista. Le transfiero el control ahora, señor. Maquinaria en camino. Estos toros son más pequeños que el Odín, pero se manejan mejor. Y arrean fuerte. Disfrutadlos. El grande es mío. VCE listo. ¿Eh? ¿Tú pagas? ¡Vamos! VCE preparado. Malas noticias. VCE listo. Vale, lo que sea. Capichi. VCE preparado. No hay suficientes minerales. Me ha seguido. No hay nada. A ver cómo se importa. VCE. Trabajo sucio. Apartaos que voy. ¡VCE preparado! ¡VCE preparado! ¡Ragnarokian roll! ¡Listo! Apartaos que voy. ¡Un médico! VCE preparado. ¡VCE preparado! ¡Muy puede preparado! ¡Ajmo! Me gusta. ¡Muy pelito! ¡Ajmo! ¡Ajmo! ¡Dragarokian roll! Esto está chuvado. ¡Ajmo! Apartaos que voy Trabajo sucio Aquí no hay suficientes minerales ¿Quién quiere un poco? ¿Me has asustado? ¿Tienes solo para mí? Esto está chupado Me gusta Espero que esto merezca la pena Esto está chupado ¡La Carroquia Kroll! ¡Apuntado! Se necesitan más depósitos de suministros ¡Vamos, vamos, vamos! Me gusta ¡Bajo sucio! ¡Armado y listo! ¡Apartaos que voy! ¡Apuntado! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Apuntado! Están atacando la base Se necesitan más depósitos de suministros Espero que esto tenga seguro Gas de espeno insuficiente ¿Malas noticias? ¡Mala primera! Espero que esto tenga seguro Me gusta ¡Dracna roca! ¡Dracna roca! ¡Dracna roca! ¡Abajo sucio! ¡No hay de cabo! Apartaos que voy Me gusta ¿Me vas a dar órdenes? ¡Torra al llegado! ¿Quieres bronca, chaval? Te estaba esperando ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Torra al llegado! No hay suficientes minerales Espero que esto merezca la pena Me ha seguido a casa ¿Puedo quedármelo? ¡Dracna roca en rol! ¿Quién quiere un poco? ¡Torra al llegado! ¡Armado y listo! Están atacando la base Todos a una, chicos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena ¡Torra al llegado! Destor, me ha seguido a casa ¡Puedo quedármelo! ¡Torra abajo, sucio! Este poderoso gigante de hierro Es el testimonio de la habilidad Me gusta ¡Apartaos, que doy! Campo de minerales agotado ¡Dracna roca en rol! ¡Apartaos, que doy! Me gusta Esto está chupado Trabajo, sucio No te alejes ¡Ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Vale! Está controlado Sin problema ¡Me estoy echando a perder aquí! A ver cómo se porta esta belleza ¡Track la roca en rol! ¡Apartaos, que doy! Campo de minerales agotado ¡Bus! Están atacando a la base ¡Equipo, Charly, a la torre! ¡Acabad con esos rebeldes! Campo de minerales agotado Están atacando a la base Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado ¡Te estaba en... ¡Con calma, machote! ¡Machote! ¡Esto está chupado! ¡Me gusta! Primera transmisión cargada Ni siquiera Mengs podrá librarse de esta Transmisión en tránsito ¿Quién quiere ojalá? Solo hay un hombre tan arrogante Como para creer que se saldrá con la suya Un reino Por una vez, Arturus Eres tú el protagonista Disfruta del espectáculo Lo sabía ¡Warsfield! ¡Despía a tus hombres! Quiero la cabeza de Rengor, está claro Y la de todos sus amigos terroristas La tenacidad y el ingenio humano Han sido para forjar la respuesta definitiva A la amenaza cerca Espero que esto merezca la pena ¡Armado y listo! Atacan una torre Equipo bravo Destruidlos Me ha seguido a casa ¡Puedo quedarte o no! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Me vas a dar! Transcrito asistencia Recibido A ver como se porta esta belleza Transmitiendo el sucio secretito de Mengs al dominio ¡Aaah! ¡J dismissed! ¡Vamos! ¡Hij Say! ¡Hij Say! ¡Puedo pepe! ¡Inc Zum 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 Zum! ¡Cómo te resiste! Algunos se quejan del coste de esta magnífica máquina, pero yo os pregunto... ¿Qué precio tiene la seguridad de vuestros seres queridos? ¡Cabeche! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Bajo sucio! A ver cómo se porta esta belleza. ¡Apartado! Me ha seguido a casa. ¿Puedo quedármelo? Fallo de seguridad en una de las torres. Equipo alfa. A por ellos. Se necesitan más depósitos de suministros. Esa es la última. Veamos qué piensan de su querido emperador ahora. Transmisiones enviadas, señor. Todos los mundos del dominio han recibido un boletín especial sobre Mesh. ¡Jregado! Paso de nunca. No. 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 El emperador ha celebrado una rueda de prensa hoy. ¡El emperador! ¿Qué responde a esas acusaciones de genocidio? El uso de alienígenas... Le aseguro que esas calumnias son infundadas e irresponsables. Señor, ¿mantiene que la devoción desinteresada por la gente sigue siendo la base de su gobierno? Por supuesto. Me eligieron para velar por los intereses de la humanidad. El poder personal nunca fue mi meta. Entonces, ¿cómo clasificaría esta declaración? Nadie me detendrá. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. Gobernaré este sector o lo veré reducido a cenizas. ¡Ah! No pienso tolerar esto. Buitre, ¿pensáis que podáis interrogarme? La entrevista ha terminado. Me encanta ver cómo se retuerce. Pero el dominio le dará la vuelta a todo, como siempre. Esta vez no. Ben siempre ha utilizado los medios como arma. Y los hemos vuelto en su contra. Con una emisión, hemos obtenido una victoria mayor que con 100 batallas. Tendrás razón. Para eso, hemos empezado esta revolución. Aún nos queda mucho por hacer. Pero tal vez hayamos empezado algo. Corazón y mente, jefe. Como usted dice siempre. ¿Sabes, Matt? Algún día serás el líder de esta panda de capullos. Oh, no. Para eso le tengo a usted, señor. ¿Sabes, Matt? ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Te dije que podía construir algo mejor que esa mierda de Odín. Me gusta. Así se hace. Enséñales quién manda. Aún tenemos que retocar el chasis, pero yo estoy pensando en mejoras y variantes, ¿sabes? No serán baratas, vaquero. Algo tan grande nunca lo es. Pero merecerá la pena, ya verás. Justo lo que quería oír. Veré lo que podemos gastar. Los documentos secretos de Coral no eran nada especial. Van de un laboratorio de armas biológicas en Castanar. Creo que este es distinto. Los archivos sugieren que planeaban acabar con todos los que trabajaban allí. Imagino que no quiere decir despedirlos. Pero ¿por qué querría Mengs matar a todo un equipo de investigación? No lo sé. Creo que es algo que deberíamos investigar. Desde luego que sí. Así que piensas dejar esta vida de lujos y dedicarte a ser presentador profesional? La gente no está lista para que mi magnetismo animal irrumpa en sus tristes vidas. Mi sitio está aquí contigo, socio. Hasta el final. Me alegro de que estés aquí, Tychus. Hoy has estado bien. Kate Lockwell, en directo desde Coral. Hay disturbios en las calles. Los ciudadanos queman edificios gubernamentales para expresar su indignación y su ira ante las revelaciones de hoy. Donnie, ¿cuál es la situación? Tenía un hermano en Tarsonis. Tenía un hermano allí. Eh... yo... eh... Vale. Gracias, Donnie. Bueno, el emperador Mengs hizo un comunicado hoy. Lamentablemente los satélites de la UNN estaban bloqueados. Veamos una parte. Esas pruebas han sido falsificadas. Los enemigos del dominio harán lo que sea para manchar mi reputación. Estos despiadados ataques difamadores no pueden... En ese momento el emperador fue abucheado. Desde entonces se ha encerrado en su palacio y se niega a hablar con nadie. En opinión de esta reportera se ha demostrado que el emperador Mengs es un... Necesitamos más muestras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!